¿Qué más te va a mirar? Si tú me haces tan feliz, ¿qué más puedo enseñar? Mi sueño de realidad, ¿qué más puede contar? Hoy en día nada me lo puedo parar Y gracias por saber cómo ganarte a mi corazón Por amarme y entregarme a mí con tanta pasión Por esos besos y caricias que me llegan de amor Y gracias por saber cómo existen un mejor motivo Para que puedas seguir Si no estás aquí contigo, me cuesta vivir Eres el aire que me esquiro Y te lo juro, sin ti voy a morir Muchas gracias Gracias, gracias Vamos a los besos enamorados ¿Qué más puedo decir? Mi vida es para mí Y es que no puedo dormir Si a mi lado no estás tú para mí Y gracias a Dios Por saber cómo ganarte a mi corazón Por amarme y entregarme a mí con tanta pasión Por esos besos y caricias que me llenan de amor Y gracias a Dios No existe un mejor motivo para que puedas seguir Si no estás aquí contigo, me cuesta vivir Si no estás aquí contigo, me cuesta vivir Y en ese aire me despido Y tengo un mundo sin ti Tengo un mundo sin ti Tengo un mundo sin ti Voy a morir Voy a morir Voy a morir Gracias